Le voy a dar diez razones para que se cerrara esta central nuclear. La noticia es de hoy mismo y dice La nuclear de cofrentes entra en pérdidas por el tirón de las renovables y los impuestos. La patronal advierte de que los precios del mercado eléctrico no han cubierto los costes operativos y exige una reducción fiscal. El mismo día que sabemos los beneficios de las eléctricas, que algunos han multiplicado por ocho en el año justamente de la pandemia. Dos, si no cubren, como dicen, los costes operativos y sabiendo que las eléctricas no son hermanitas de la caridad, ¿significa eso que los ciudadanos tendremos que asumir estos costes? Tres, es una central vieja y obsoleta, un reactor del mismo tipo que la clausurada de Garoña o de la siniestrada de Fukushima. Cuatro, en Alemania las cierran con 32 o 33 años. Esta ya tiene 37 y si prorrogamos llegaremos hasta los 47 años, muy por encima del periodo de vida para el que se diseñó. Cinco, alargar la vida hasta 2030 supondría añadir alrededor de 300 toneladas de residuos radiactivos de alta intensidad. ¿Quién va a asumir el coste de gestión y custodia de esos residuos? ¿Los ciudadanos? Supongo. Seis, sus piscinas de residuos tóxicos están ya al 100% de su capacidad. Siete, sabemos que hay un elevado riesgo sísmico donde se ubica la central nuclear de Confrentes. Ocho, la nuclear no puede ya competir en costes y capacidad de generación con las renovables. Nueve, hay un acuerdo de las Cortes Valencianas para que no se prorroguen la vida de la central con el voto a favor de su partido, el PSOE y de Unidas Podemos. Y diez, el presidente ha hablado hoy de la España del futuro. Supongo que en la España del futuro no caben las centrales nucleares caducas, peligrosas y sin viabilidad económica. Muchas gracias.